Siguiente tema Y ya sintiéndolo mucho Porque hay más grupos y tenemos que Que ir dejando paso a los siguientes grupos Nos vamos despidiendo Un tema pues De lo último ¿no? Porque siempre vamos Renovando Nuestro repertorio Y bueno, este tema El último casi que hemos sacado Se titula cuando nos volvamos a encontrar Tema de Carlos Vive, de Mar Anthony ¿Vale? Y dándonos nosotros pues Esa pequeña versión y ese toque De Yemayá, así que bueno Muchísimas gracias Parranda Asociación Cultural Parranda Ratiño Muchísimas gracias por habernos invitado Saben donde tienen una familia parrandera cuando quieran Todos ustedes también lo mismo Por el Facebook Parranda Yemayá Nada Cuando quieran Hablar con nosotros, igual que queremos conocer También a la parranda, a los parranderos San Antonio La parranda de Elegido pues ya es amigo de nosotros Desde hace mucho tiempo y le tenemos Muchísimo aprecio y también a la A los parranderos de La Parranda del Draguillo Creo que también está por ahí Así que nada, se trata de eso De conocernos, de amistad Y bueno, hasta la próxima Feliz noche Cuando nos volvamos a encontrar Carlos Vive Y Mar Anthony Ana y Rui Man Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy pagué las cuentas Arreglé un poco el jardín Decoré con flores como te gustaba a ti De comerte De comerte hasta raya ¡Gracias! 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 Solo fui un mal creado Que rompió tu corazón Tus buenos consejos Ahora son mi religión Las malas palabras Las malas palabras me olvidé Como voy a yoga Ya no tengo estrés Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprende Cada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada Habrá demasiado regado sobre tu almohada Habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar Que no habrá tiempo para triste despedida Habrá un instante que no adore de tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar Laila 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 Lail que podamos ver aquí actuar de nuevo el próximo año en la cuarta semana cultural estamos dejando el pabellón bien alto el pabellón musical canario en la noche de hoy en este bonito acto que estamos celebrando y también de ese homenaje que le estamos haciendo en este caso al amigo Antonio que nos estará viendo en cualquier parte que esté, pues nos estará disfrutando también de este acto de esta semana cultural recibimos a la tercera parranda en la noche de hoy ya están subiendo al escenario y colocándose a partir de este instante la parranda del legio de la villa de Agüímez es una parranda que se crea en mayo del año 2009 a punto están de cumplir su sexto aniversario y se crea además con la intención de rescatar piezas musicales antiguas de Agüímez y a la vez hacen canciones nuevas también decir de la parranda del legio que han estado actuando en muchos puntos de la geografía insular también en Tenerife actuando en programas como Tenderete de televisión española en canaria en canaria o la gala de la televisión canaria tienen ya cinco discos editados y además ellos son los autores de la famosa canción Rosalito la del pájaro pintado con sus ocho miembros actuales vamos a recibir en la noche de hoy aquí en la zona de la olleta Las Mejías a la tercera parranda en la noche de la asociación cultural musical parranda del legio de la villa de Agüímez a la cual les agradecería que le recibiéramos con un fuerte aplauso muchas muchas gracias ese aplauso que cantaron antes poco podemos hacer nosotros aquí una parrandilla como la del legio después de oír lo que ustedes han oído pues vamos a ver cómo sale vamos allá un poquito a ver cómo sale esto es un punto muy alto está muy alto vamos allá un poquito de una canción cualquiera a ver si los técnicos van ajustando esto vamos allá un poquito un punto que en las cerezas que es tan maldades estás malduras y muy bonita también lo sé tal vez el sol sobre tus labios se pozará Y tu voz quitaría tras día madurada Para mí o para mayo En la vez de la primera prueba de amor Bueno, yo espero que ustedes lo estén recibiendo bien, ¿verdad? Sí, de verdad que sí Vamos a empezar con la canción El Villito Que por cierto, la podrán oír en la... El bicho te pico, el bicho te pico Tu madre te lo dijo y te lo dije yo El bicho te pico, el bicho te pico Tu madre te lo dijo y te lo dije yo Antonia, mi vecina, tiene un novio picarón Ayer le trajo un bicho, vaya bicho, ma guasón Y su madre enfadada, un consejo le dio Cuidado con el bicho que le gusta el vacilón El bicho te pico, el bicho te pico Tu madre te lo dijo y te lo dije yo El bicho te pico, el bicho te pico El bicho te pico, el bicho te pico Tu madre te lo dijo y te lo dije yo Le comenté al oído, ojito rancaflor Que el dichoso bichito tiene un buen aguijón Y hoy por la mañana cuando se levantó Antonia preocupada porque el bicho te pico El bicho te pico, el bicho te pico Tu madre te lo dijo y te lo dije yo El bicho te pico, el bicho te pico Tu madre te lo dijo y te lo dije yo La chica apresurosa corriendo su adotol Y el hombre le asegura que el bichito te pico El bicho te pico, el bicho te pico Tu madre te lo dijo y te lo dije yo El bicho te pico, el bicho te pico Tu madre te lo dijo y te lo dije yo El bicho te pico, el bicho te pico Tu madre te lo dijo y te lo dije yo El bicho te pico, el bicho te pico Tu madre te lo dijo y te lo dije yo El bicho te pico, el bicho te pico Tu madre te lo dijo y te lo dije yo El bicho te pico, el bicho te pico Tu madre te lo dijo Aquí había una mujer, aquí había una mujer que decía, el bicho te picó, el bicho te picó, yo no dije nada, si no fue que le picó la mano, no hayan pensado mal, bueno, vamos a echar otra de nuestra cosecha, como dijo Pepín Pulido antes, nosotros hacemos nuestras propias canciones y sale lo que sale, el baile de Doña Pancha, mire usted, el baile de Doña Pancha, esto no puede ser. Al baile de Doña Pancha, yo les invito a gozar, que nadie quede sentado, salgan todos a bailar. Doña Pancha es la portera, de una linda vecindad, enseña mucho las piernas, enseña mucho las piernas, porque se quiere casar. Pancha Pancha, Pancha, te gritan desde el rinco, Pancha Pancha, pancha, ay qué rico vacilón, Pancha Pancha, te gritan desde el rinco, Pancha Pancha, ay qué rico vacilón. Doña Pancha no es muy vieja, es una mujer preciosa Bailando nadie le gana y resulta muy hermosa Ella que se siente alegre, Doña Pancha muy feliz Con Pancho que vive enfrente, con Pancho que vive enfrente Ella tuvo su desliz Le gritan desde el rincón Ay que rico vacilón Pancho, Pancho, Pancho Le gritan desde el rincón Pancho, Pancho, Pancho Ay que rico vacilón Pancha, Pancha Pancha, Pancha Me gritan desde el rincón Pancha, Pancha Pancha, Pancha Le gritan desde el rincón Pancho, Pancho, Pancho Facho, Pancho hay que rico vacilón Pancho, Pancho, Pancho Le gritan desde el rincón ¡Pancha, pancha! ¡Pancha! ¡Ay, qué rico más! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ale, Carmelo, tú pillan, por favor! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Porque es un chico excelente! ¡Porque es un chico excelente! ¡Porque es un chico excelente! ¡La madre que lo parió! ¡Porque es un chico excelente! ¡Porque es un chico excelente! ¡Porque es un chico excelente! ¡La madre que lo parió! ¡Coño, vaya que está! ¡Feliz cumpleaños, hombre! Y que el año que viene nos veamos aquí otra vez O aquí o en otro sitio Eso, eso Bueno, vamos con otra Vamos con otra también Un crucecho de la casa Le hemos puesto el canario enamorado Vamos allá En lo alto de un manzano Aridaba una canaria Con las hojas de un laurel Y raíces de retama Cantando con desparpajo Un canario la miraba También le guiñaba un ojo También le guiñaba un ojo A ver si la enamoraba Pío, pío Pío, pío Pío, pío, pío El canario Canta y vuela Y de rama Pío, pío Pío, pío Pío, pío, pío Pío, pío El canario Canta y vuela Y donde se posará Pío, pío, pío Pío, pío, pío Pío, pío El mozo le dedicó Pío, 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 pío El canario atrevido Pío, pío, pío Pío, pío Pío, pío Pío, pío, pío Pío, pío El canario canta y vuela y donde se posará. El canario canta y vuela y de rama y rama va. Pío, 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 pán El canario canta y vuela, ¿y dónde se posará? Pío, 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 pío Pío, 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 pío Pío, 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 pío Pío, 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 pío Anoche bailé con Pepa muy enralada, me la encontré La cogí por la cintura con disimulo, yo la apreté Anoche bailé con Pepa muy enralada, me la encontré La cogí por la cintura con disimulo, yo la apreté La bailé pa'llí, la bailé pa'llà, la bailé pa'lante, la bailé pa'lante, la bailé pa'lante La bailé pa'lante, la bailé pa'lante, la bailé pa'lante La madre estaba sentada con un resorte, se puso en pie Delejó le hizo una seña como quien dice despegate La madre estaba sentada con un resorte, se puso en pie Delejó le hizo una seña como quien dice despegate La baile pa' allí, la baile pa' allí, la baile pa' allá, la baile pa'lante, la baile pa'lante, la baile pa' atrás La baile pa' allí, la baile pa' allí, la baile pa' allá, la baile pa'lante, la baile pa'lante, la baile pa' atrás La chica salió corriendo junto a la vieja, se fue a sentar Juré por lo más sagrado que con la pepa no bailó más La chica salió corriendo junto a la vieja, se fue a sentar Juré por lo más sagrado que con la pepa no bailó más La bailé pa' allí, la bailé pa' allá La bailé pa'lante, la bailé pa'lante, la bailé pa' atrás La bailé pa' allí, la bailé pa' allá La bailé pa'lante, la bailé pa'lante, la bailé pa' atrás La bailé pa' allí, la bailé pa' allá Gracias De Parandero San Antonio que van a empezar Si no nos iban a la calle a lo mismo Bueno vamos a terminar con nuestra Rosalito del Pájaro Pintado Y con el permiso de ustedes Se lo voy a dedicar a una amiga mía De años, mira si no ha pasado años, mira si es vieja mi amiga Se llama Cita, estaba sentado por ahí Ah, está ahí atrás Cámara ahí el compañero de la televisión Hasta mi parito se llama Rosalito del Pájaro Pintado Tiene una amiga que se llama Rosalito que la va a ver loca ¿No es así, parieta? Oh, tenía un pájaro pintado en la jaula No vaya a pensar mal, coño Rosalito, Rosalito Nada es pájaro pintado No te enoje, no te enoje Que yo no te lo he tocado No te enoje, no te enoje Que yo no te lo he tocado Rosalito, Rosalito Cada es pájaro pintado Rosalito está contenta porque tiene un pajarito Anda siempre presumiendo porque dice que bonito Ella lo tiene escondido y no me lo deja ver Si Rosalito quisiera yo le pongo de comer Rosalito, Rosalito Rosalito, nada es pájaro pintado No te enoje, no te enoje Que yo no te lo he tocado No te enoje, no te enoje Que yo no te lo he tocado Rosalito, Rosalito Rosalito, nada es pájaro pintado El vecino de allá enfrente y está loco por cogerlo Y Rosalito le dice mi pajarito En la caula está metido y ya no puede volar Si Rosalito me deja yo lo puedo acariciar Rosalito, Rosalito Cada es pájaro pintado No te enoje, no te enoje No te enoje, no te enoje Que yo no te lo he tocado No te enoje, no te enoje Que yo no te lo he tocado Rosalito, Rosalito Cada es pájaro pintado El pobre ya está en mi viejo hito, hito desplumado Rosalito está muy triste Porque poco le ha cantado Rosalito está muy triste Porque poco le ha cantado El pobre ya está en mi viejo hito, hito desplumado Rosalito, Rosalito Ya hay pájaro pintado No te enoje, no te enoje No te enoje, no te enoje Que yo no te lo he tocado No te enoje, no te enoje Que yo no te lo he tocado Rosalito, Rosalito Madre pájaro pintado No te enoje, no te enoje Que yo no te enoje, no te enoje No te enoje, no te enoje Hoy de amanecilla, hoy de pueblo en pueblo, hoy de romería. Hoy cantaremos aquí, mañana donde será. Suena el timbre y la guitarra, la juerga ya va a empezar. Suena el timbre y la guitarra, la juerga ya va a empezar. Hoy cantaremos aquí, mañana donde será. Hoy de pueblo en pueblo, hoy de romería. Hoy a divertirme, hoy de amanecilla. Hoy a divertirme, hoy de amanecilla. Hasta siempre. Hoy de pueblo en pueblo, hoy de romería. Gracias a Ratillo, gracias, muchas gracias. Hoy de romería, hoy de divertirme. Que nos arrepentimos y seguimos aquí, vengase para acá. Gracias. Hoy de romería. Voy a divertirme, hoy de amanecilla. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Este presente por parte de miembros de la agrupación cultural, el ratiño, a esta parranda de elegido. Bueno, pues entramos ya, entramos ya precisamente en el momento que podíamos decir que hoy, precisamente se quiere recordar a una persona muy, muy especial para la parranda, el ratiño. Esa persona nos estará viendo desde cualquier lugar del cielo. es una persona que en todo momento estuvo trabajando en pro de este grupo. Ha sido precisamente el fundador de esta parranda y director, así como una persona a la que los miembros del ratiño le deben mucho. Ha sido un buen compañero, un buen presidente, un buen parrandero, pero sobre todo, sobre todo, una gran persona. Hoy, precisamente, va por ti, Antonio Rodríguez López. A todo esto, queremos pedir precisamente la presencia de unas nietas que están aquí presentes, de don Antonio Rodríguez López, que de alguna manera, si quiere algún hijo, algún familiar también acercarse, se pueden acercar, porque la parranda cultural, el ratiño, quiere precisamente en esta noche este emotivo homenaje póstumo que la parranda le quiere hacer a don Antonio Rodríguez López. El fundador del Club Deportivo Aguatona, un hombre aficionado a la casa, al tiro al plato, un hombre que tocaba en la U, precisamente, en esta agrupación cultural, la parranda del ratiño, un hombre abierto, un hombre sociable, un hombre humanitario que no tenía prácticamente, y todos los que le conocen lo saben, no tenía enemigos. Precisamente, ha sido un hombre, y no es porque yo lo diga, ha sido un hombre muy querido, muy colaborador, y un hombre siempre, siempre presto y dispuesto para que este gran equipo humano de la parranda cultural, el ratiño, pues quiere hacerle ese bonito homenaje. Si están las, me voy a poner aquí para que saquen la foto. Si quiere, pues prácticamente, también acercarse, en este caso, la nieta de don Antonio, aquí están, muy bien. Se acercan, muchas gracias. Precisamente, le están entregando un lienzo, un lienzo pintado a carboncillo, donde se plasma la imagen de nuestro buen amigo, don Antonio Rodríguez López, y precisamente, este lienzo ha sido realizado por don Antonio Florido Suárez. Este es donde esté, Antonio, disfruta del regalo y del presente que llevan tus queridas nietas. Doña Grotilde Cruz Peña, que está aquí entre nosotros, también muy conocida, muy querida, muy apreciada, porque era amiga precisamente de don Antonio Cruz Peña, quiere, en la noche de hoy, pues también con su presencia, dedicarle un bonito poema a ese gran hombre, Antonio Rodríguez López. Aquí está, doña Grotilde, muchas gracias, doña Grotilde. Buenas noches a todos. Yo le voy a recitar un pequeñito poema, Antonio, que fue un gran vecino, que nadie tuvo quejas de él, y dejó mucha pena a todo el que lo conoció. Lleva por título, mereces este homenaje. Se ha ido Antonio Rodríguez, día 5 de noviembre. A todos nos sorprendía, tan inesperada muerte. Se apagó mientras dormía, del sueño no despertó, pero sí que ha despertado en otra vida mejor. Dejaste hondo pesar a cuantos te conocían, en Ingenio, en Aguatona, en La Olleta, en Las Mejías. Que tu música canaria escuches allá en el cielo, a tu esposa y a tus hijos lleguen la paz y el consuelo. Hoy tu parrán del ratiño este homenaje te ofrece. Te recuerdan con cariño, tú fuiste su presidente. Tu familia, tus amigos, aquí estamos presentes. Tus vecinos de Aguatona, te recordaremos siempre. La vida no es más que un soplo, y sin pensar se nos va, pero hay otra vida eterna que es hermosa y celestial. Antonio Rodríguez López, descansa en esa morada. Disfruta de tu folclore, timple, bandurria y guitarra. Era una poesía que yo tenía, que le iban a poner música. Y siempre lo consiguió y se la pusieron. Y se la voy a recitar y que él me escuche de donde quiera que estés. Escúchame Antonio y que descanse en paz. Dice, el título de Así es mi tierra. Tienen misilas canarias, tres cositas de valor. Tenderete, la luchada y un maravilloso sol. Alrededor de estas peñas, las olas con su rumor. Y el luchar de cada día del cansado pescador. Tienen misilas canarias, hombre fuerte y luchador. Comen lechita de cabra, goce amasado en su ron. El buen sancocho canario, sabroso mojo picón. Queso tierno, papas nuevas y de arucas el buen ron. Lucha canario, es tu tierra donde aquel guanche luchó. Lleva al aire un tanganillo y la brisa un arrorro. Y ahora, para que no sea todo tan triste, vamos a recitarle una de humor, porque todo no puede ser tristeza en la vida. Esta es la que hizo, lo que le contestó, el rey a Chávez, el por qué no te callas. Dice, la realeza en España es algo tradicional. ¿Y por qué tanta cizaña contra la familia real? Están quemando sus fotos, les critican sin parar. Yo no entiendo este alboroto ni esta manera de hablar. Que si Leticia y Felipe, si Elena y Marichalar, y Peñafiel como un lince, ya no sabe qué tramar. Un hombre educado, culto, un periodista cabal, por qué sacar trapos sucios de la familia real. Hasta el rey está que trina, y toda España lo sabe. Ya no aguanta las pamplinas y del presidente Chávez. El coraje le domina, ya está perdido la calma. Ya esta lengua viperina dijo, ¿y tú por qué no te callas? Y Rodríguez Zapatero, como algo muy legal, defiende como un guerrero al Partido Popular. El rey muy enfurecido se ha levantado y se fue, pero Chávez muy dolido no ha soportado el detenio. Ahora piensa en romper su tratado con España. ¿Qué relación puede haber con una simple piraña? Este debate famoso debe pasar a la historia y llevarlo en la memoria por divertido y curioso. ¿Se debe imponer la ley a tanta lengüita larga o hacer como dijo el rey? Y tú, ¿por qué no te callas? Muchas gracias y feliz noche a todos. A dos nietas, otra vez, si quiere venir, porque doña Clotilde Cruzpeña quiere hacerle también entrega de un presente en esta noche. En este sentido de homenaje. Aquí está precisamente uno de sus libros. A ver, ese regalo, explíquenos, doña Clotilde. Esto es del libro que se presentó anoche, Por la Verdad del Tiempo. Y este es el poema. Y esto es para PEPA. No sé si hay algún otro presente. ¿Algún otro presente? ¿O ya está ya? Ah, no, hay más presente. Y esta es para la parranda del ratiño. Que hasta parranda me llevó a llevar a mi casa y siempre le estaré agradecida. Así que les digo a todos que buenas noches y tener paciencia porque la vida es así. Y todos nos vamos un día. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Que Dios le conserve ese buen humor y esa memoria tan prodigiosa que tiene doña Clotilde Cruzpeña que a sus ochenta y tantos años largos todavía sigue disfrutando de la lectura, de los romances, de los poemas que solo ella sabe hacer. Ella es de la parranda. Ella es de la parranda. Una representante de la parranda cultural del ratiño. Muchas gracias, doña Clotilde Cruzpeña. La última deja de ser más importante el turno que han elegido y es, precisamente, tenemos ya sobre este escenario a los parranderos de San Antonio en Telde. Son procedentes del Telde. Una parranda que se creó hace unos tres años, cuya procedencia viene del barrio de San Antonio de la ciudad de Telde. Destaca por su variedad en sus estilos musicales y han estado actuando en municipios como Agüimes, Las Palmas de Gran Canaria, Mogán, Valsequillo, Santa Lucía, etcétera, etcétera. También han estado en la isla de Tenerife, pues hoy, después de haber estado en tantos lugares, están aquí con todos nosotros en el barrio de La Olleta, en Las Mejías, en Ingenio, así que, sin más, sin pérdida de tiempo, vamos a darle también la bienvenida, el caluroso aplauso a esta última parranda de la noche de hoy con ustedes, los parranderos de San Antonio, a los cuales también les recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Perdón, porque como es la primera vez, pues es ignorante la persona que si no sabe del sitio, pues vamos a comenzar con una canción del balcón de mi novia. Iba de Romba una noche Por el barrio de Correo Iba a cantar una jota A la moza que yo quiero Y cuando ella aclareaba Llegamos a su balcón Ella en silencio escuchaba Y mejoraba Y mejoraba su amor En el balcón de mi novia Yo le cantaba una jota En el balcón de mi novia Ella en silencio reía Y yo contento cantaba Y yo contento cantaba Y yo contento cantaba En el balcón de mi novia Así pasaron los años Y un buen día me olvidaba Yo por fuera sonreía Pero por dentro llenaba Al llegar a los cuarenta Sin pensarlo me casé A celebrarlo de ronda Así de nuevo canté Y en el balcón de mi novia Y en el balcón de mi novia Ella en silencio reía Y yo contento cantaba Y yo contento cantaba en el balcón de mi novia Otra canción muy conocida, Mozo ¡Vamos mi gente! ¡A bailar! ¡Puedo subir un poco la púa! Si me siento en este bar es porque quiero olvidar Que la amé con devoción Si es por eso que al brindar en cada copa se va parte de mi corazón Si la encuentran por ahí, no le digan que yo aquí Brinda por mi soledad Díganle que estoy feliz y a mí nunca me va mal Y olvidé ya su maldad Mozo, sírvame otra copa Esa amistad loca Yo quiero olvidar A esa, esa que odiosa Que dueña de mi vida la voy a olvidar Si me siento en este bar es porque quiero olvidar Que la amé con devoción Si es por eso que al brindar en cada copa se va parte de mi corazón Si la encuentran por ahí, no le digan que yo aquí Brinda por mi soledad Díganle que estoy feliz y a mí nunca me va mal Y olvidé ya su maldad Mozo, sírvame otra copa Esa amistad loca Yo quiero olvidar A esa, esa que odiosa Que dueña de mi vida la voy a olvidar A esa, esa que odiosa Que dueña de mi vida la voy a olvidar Bueno, a continuación la acción Algo más movida La mosca Cuando no tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando la sala de tu avión Se derrita en su razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus ganas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tu foto Yo quemaré tus ganas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde está Preguntarás qué te pasó Y te voy a poner a fumar Y te voy a poner a fumar Sin preocupar de nada más Total es tarde pa' volver Total es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus ganas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus ganas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus ganas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus ganas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Para no verte más Y no verte más Vamos A mediar ese cuerpo Vamos A mediar ese cuerpo Vamos Vamos Con sabores Que para la entraña tiene esa negra Que para la entraña tiene tu hombre Que ha trabajado con todos los puertos Para mirar el mundo a nadie No hay un camino ni fiesta santa Y nunca falta ningún bem-bem Y todo eso era para amarrarme Y todo eso yo me solté Me tenías amarrado, compé Me tenías amarrado, compé Me tenías amarrado, compé De la capota de un carro viejo Sacaba el polvo para el café Y lo regaba con mejor anas Con higuelita y flor de café También me echaba polvo de sapo Porque con él me he echado los pies Y cuando pude yo fui soltarme Y cuando pude yo me solté Me tenías amarrado, compé Me tenías, pero me solté Me tenías amarrado, compé Me tenías, pero me solté Y yo me volviendo Música ¡Qué mala entraña tiene esa negra! ¡Qué mala entraña tiene el bañe! Que ha trabajado con todos los muertos para mirar el mundo al revés No hay un cabildo ni fiesta santa y nunca falta ningún bebé Y todo eso era pa' amarrarme y todo eso yo me solté Me tenía amarras con fe, me tenía pero me solté Me tenía amarras con fe, me tenía pero me solté Que mala entraña tiene esa negra, que mala entraña tiene con fe Me tenía amarras con fe, me tenía pero me solté Me tenía amarras con fe, me tenía pero me solté Que la capota de un carro viejo sacaba el polvo para el café Me tenía amarras con fe, me tenía pero me solté Me tenía amarras con fe, me tenía pero me solté También me echaba polvo de sapo, porque con él me echaban los pies Me tenía amarras con fe, me tenía pero me solté Me tenía amarras con fe, me tenía amarras con fe, me tenía pero me solté Y aún te puedo amar, debes el diario Es cierto que llegué a la madurez Por eso es que me sobra la experiencia Tratándose de cosas del querer, tratándose de cosas del querer Que verás, digas, si soy una eminencia Viejo, pero no ha peleado, aunque digan cosas Yo estoy descuidado, viejo, pero no ha cansado Si conmigo goza, lo que no ha gozado Te tengo muchos años más que tú Que ya no debo andarte enamorando Apuesto a que me sobra juventud Y aún te puedo amar, debes el diario Las ganas que me ven blanqueando ya Reflejan que me estoy envejeciendo Pero eso es por tu herida nada más Pero eso es por tu herida nada más Por eso es por tu herida nada más Viejo, pero no ha peleado Aunque digan cosas, yo estoy bien cuidado Viejo, pero no ha cansado Si conmigo goza, lo que no ha gozado Viejo, pero no ha peleado Aunque digan cosas, yo estoy bien cuidado Viejo, pero no ha cansado Si conmigo goza, lo que no ha gozado Como las flores, con tanto amor Me diste tú, se marchitó Ay, como me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo un mejor Si en mí no encontraste felicidad Por eso es por tu herida nada más Por eso es por tu herida nada más Por eso es por tu herida nada más Como la flor, con tanto amor Con tanto amor, con tanto amor Veniste tú, se marchitó Me marchitó, me marchó hoy Yo sé que me riré Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Por tu adiós Por tu adiós Por tu adiós, te llevas mi corazón No sé si pueda volverte a amar Por tu adiós, por tu herida nada más Por tu adiós, te llevas mi corazón 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 Te mariden Por tu adiós, te llevas mi corazón Qué marancho hoy Te voy a perder Ay, como me duele 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 Música Yo te miro y se me roba la respiración Tus latidos que aceleran a mi corazón Qué ironía en el destino no poder dotarte Me abrazaste y sentí la magia de tu amor Bailando, bailando, bailando Mi cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Mi cuerpo y el mío me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física, tu química, tan de tanatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Tenerla a todas Tenerla a toda Ooh, 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 oh, ooh Y sentí la magia de tu amor Bailando 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 Ese cuerpo y el mío llegando al vacío, subiendo y bajando Bailando 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 Ese cuerpo y el mío me va enlompeciendo, me va saturando Con tu física, tu química, tan metanatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, tu filosofía Mi cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más Díselo Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Vives a tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo Una noche loca Una noche loca loca oh 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 bailando amor bailando amor el que se le va la oh 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!